Pautix anuncia su retiro como youtuber. La colombiana Paula Galindo publicó un video donde con algo de nostalgia informó su decisión de retirarse de la plataforma de YouTube por cuestiones de salud y depresión. Pautix es la influencer mejor pagada de las plataformas en Colombia. Cuenta con más de 9 millones de suscriptores y más de 8 millones de seguidores en Instagram. La joven sorprendió a sus fans con un video que publicó este domingo, informando su retiro como youtuber para tomarse un descanso y buscar ayuda para sanar su mente. En este momento yo no me amo, ya no hago cosas que son de amor, necesito recuperarme, escucharme, así eso me haga parar de trabajar un tiempo, así eso me haga cambiar sencillamente toda esa mentalidad que hasta yo misma ayuda a formar, dijo. Además mencionó sus complicaciones de salud y sus ganas de recuperarse del todo para volver. Pautix también recordó los encuentros espirituales que realizó en la iglesia y algunos métodos de meditación de ayudar a tomar la mejor decisión. Sus seguidores mostraron su apoyo y admiración por la elección tan difícil que tuvo que tomar, como los siguientes. Está muy bien lo que haces y en serio créeme cuando te digo que te vamos a esperar hasta el momento en que te sientas completamente bien y lista para comenzar de nuevo. O este otro. Es increíble, como una persona puede verse tan feliz por afuera y tan rota por dentro. Eso es la paz mental. Fueron algunos de los comentarios que recibió. La bogotana por ahora no sabe qué pasará más adelante con su vida. Sin embargo, sugiere que ya tiene nuevos proyectos. Y gracias por ver este video. Y déjame en los comentarios de qué quieres que hable para el próximo video. ¡Gracias por ver este video!